Hola, soy Daniel Yurgin Almenar, co-director de la revista Temas de Derecho Penal y Procesal Penal y quiero compartir con ustedes los contenidos que hemos seleccionado para el ejemplar del mes de noviembre. El comienzo y el fin de la vida humana siempre han despertado polémicas y en el ámbito del derecho eso no es una excepción. Por eso, gracias al aporte del doctor Hernán Gulco, vamos a poder profundizar sobre los alcances del fallo DOPS, sobre aborto de la Corte Suprema Estadounidense y su vinculación con el derecho a la autonomía. Por su parte, Camila Valverde y Sofía Curátolo se pronuncian sobre eutanasia activa, suicidio asistido y la necesidad de su legalización en la Argentina. En el plano del derecho penal económico, el doctor Mariano Borinsky nos brinda su mirada sobre las lesiones a las funciones estatales derivadas de la criminalidad económica. Un análisis sobre el más reciente proyecto de reforma a la ley de lavado de activos nos es brindado por Juan Argibay Molina. Dentro del campo de los delitos vinculados con las nuevas tecnologías, Martín Bartomeu Orpeli se refiere a la aplicación del derecho penal, la seguridad informática y el delito de intrusismo informático. En el segmento de jurisprudencia comentada, la doctora Silvina Ramírez nos acerca su reflexión sobre el juicio por la verdad en el caso Masacre de Napalpí. Finalmente, como eco de los delitos cometidos durante la pandemia, Ignacio Sánchez nos da su análisis sobre la competencia federal o provincial para conocer en casos del últimamente tan nombrado artículo 205 del Código Penal. Además, los sumarios de la jurisprudencia penal más reciente y relevante y la síntesis de la legislación nacional y provincial que necesitamos conocer para estar actualizadas y actualizados.